LM Aseguramos es un intermediario de seguros especializado en productos del Magisterio de Colombia. Ofrece seguros de vida para grupo familiar con permanencia vitalicia y pago de rentas diarias, pólizas de salud y todo lo referente en seguros. Bueno, LM Aseguramos es un intermediario de seguros especializado en productos para el Magisterio de Colombia. Nos encontramos en el país hace más de 20 años con 36 oficinas a nivel nacional. A nosotros nos respaldan 13 compañías de seguros nacionales e internacionales. Entre ellas encontramos la compañía Seguros del Estado, Positiva Seguros, Allianz Seguros, HDI Seguros, SBS, Suris y AXA Colpatro. Ofrecemos todo el portafolio de seguros para el Magisterio, pólizas de seguro de vida, pólizas de salud, con rentas de hospitalización y en general todo en seguros. LM Aseguramos cuenta con el respaldo de 13 aseguradoras nacionales e internacionales. Lleva más de 20 años en el mercado asegurador ofreciendo tranquilidad y bienestar a todas las familias. Cuenta con 36 oficinas en diferentes ciudades del país. Queremos invitarlos a todos nuestros asegurados y a todos los clientes en general que nos visiten en nuestra nueva regional en Barranca Bermeja, ubicada en la calle 50, número 1132, el barrio Colombia. Acá los esperamos para poderles ofrecer todo el portafolio de seguros y los beneficios para todas sus familias. Actualmente LM Aseguramos abrió una nueva oficina en Barranca Bermeja, ubicada en la calle 50, 1132 del barrio Colombia.